Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre de bondad y de misericordia lleno de amor, hemos iniciado esta cuaresma. Padre, ayúdanos a preparar nuestra vida para hacer de este tiempo un tiempo productivo que me lleve a descubrir lo profundo de tu amor y que al final descubra en la imagen de Jesús crucificado que eres un Dios vivo y verdadero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos el Santo Rosario diciendo todos juntos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Contemplaremos, amados hermanos, los misterios gloriosos del Santo Rosario. Nos encontramos ya camino a la Pascua, en el primer domingo de cuaresma. Amados hermanos, la cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia. La Iglesia nos invita, amados hermanos, a prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. A prepararnos en nuestros actos de arrepentimiento para poder tener cada uno de nosotros un estado de conciencia en un tiempo para arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Cuarenta días, número de cuarenta, ha comenzado con el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor Jesús, el Jueves Santos. A lo largo de este tiempo, amados hermanos, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y el estilo de verdaderos creyentes, de verdaderos cristianos que debemos vivir como hijos de Dios. Jesús en el Evangelio de hoy nos da ese ejemplo de abandonarnos en el desierto. Jesús tuvo esa batalla espiritual contra el demonio, fue tentado. Acordémonos bien que nosotros, humanamente, en esta vida, somos tentados diariamente por las fuerzas del demonio, malos pensamientos, el odio, la maldad pura, todo aquello que no nos permite seguir a Cristo, todo aquello que nos hace caer para no encontrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. A través del Santo Rosario, amados hermanos, encomendamos al Señor y a María Santísima por la salud de todos nuestros hermanos. También por el alma de quien en vida fue nuestro hermano Pablito Hernández. Que su alma descanse en paz. Así sea. Primer misterio glorioso del Santo Rosario Contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Por todas aquellas personas que necesitan palabras de aliento y de consuelo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por la salud del padre José Andrés Díaz Por su recuperación Por toda su familia, amistades y amigos Por todos los sacerdotes también del mundo entero Por todos los sacerdotes de nuestro país Por los sacerdotes de nuestra diócesis de San Miguel Por cada uno de ellos Por su salud física y espiritual Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea Padre de bondad, Padre de misericordia Durante esta época de arrepentimiento, durante este tiempo de cuaresma Ten misericordia de cada uno de nosotros Padre misericordioso, con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras Transforma nuestro egoísmo en generosidad Abre nuestros corazones a tu palabra Sana nuestras heridas del pecado Ayúdanos a hacer el bien en este mundo En nuestras familias, en nuestras comunidades En nuestras parroquias A nuestros hermanos más necesitados Padre de bondad Padre de bondad Que cada uno de nosotros Nos ayudes a transformar la oscuridad Y el dolor De cada uno de nosotros En alegría Concedeles paz y tranquilidad A todas aquellas familias Que en estos momentos Están pasando una dura prueba Padre de bondad Acudimos a ti Concédenos La luz de tu Espíritu Santo Ilumínanos Y danos la fuerza necesaria Para seguir siempre Tus pasos Y levantar nuestra mirada Hacia ti Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amados hermanos Muchos se preguntarán ¿Por qué el altar está demorado? Porque el Nuestro altar Hoy está árido Nos encuentran Las imágenes Que nos acompañan El color litúrgico Amados hermanos De este tiempo de cuaresma Es el morado Que significa Luto y penitencia Ese morado Significa luto Y penitencia Es un tiempo de reflexión ¿Qué tanto te estás preparando Para poder vivir una cuaresma? Una cuaresma diferente en tu vida Tiempo de preparación Al misterio pascual ¿Te estás preparando Espiritualmente Para llegar Al misterio pascual? En la cuaresma Amados hermanos Cristo nos invita A cambiar de vida La iglesia Nuestra santa madre iglesia Nos invita Nos ha hecho La invitación A arrepentir De nuestras faltas A poder cambiar De vida A tener Una vida diferente Nos invita A vivir la cuaresma Como un cambio Como un camino Hacia Jesucristo Escuchando La palabra de Dios Orando Compartiendo Con el prójimo Y haciendo obras buenas Nos invita A vivir Una serie De actitudes Cristianas Que nos ayudan A parecernos Más A Jesucristos Cada obra Cada actitud Como cristianos Amados hermanos Nos ayudan A parecernos Más a Jesucristo Más a Jesucristo Trabajar De nuestros corazones El odio El rencor La envidia Los malos deseos Los celos Los chambres Los chismes Las calumnias El desearle mal Al prójimo Todo aquello Que nos opone A nuestro amor A Dios Y a los hermanos En esta cuaresma Aprendamos A conocer A apreciar La cruz De Jesús Aprendamos A cargar Esa cruz Con Jesús Con cada uno De nuestros defectos Y errores Amados hermanos Con esto Aprendamos También A tomar Nuestra cruz Con alegría Para alcanzar La gloria De la resurrección Segundo misterio Glorioso Del santo rosario Contemplamos La ascensión De nuestro señor Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de caradilla Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Por todos los medios Que están Haciendo lo posible Para salvaguardar La vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre De gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparano Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora Virgen Santísima Abogada nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más Necesitadas de tu santa y divina Misericordia Así sea Ave María purísima Ave María purísima Sin pecado concebida Misericordioso Padre celestial Lleno de amor Lleno de amor y de bondad Envía tu Espíritu Santo En este tiempo de cuaresma Para que nos guíe con la luz del Evangelio Padre de bondad Ayúdanos A dejar a un lado Todo lo que nos impide tomar nuestra cruz Y seguir a Jesús Que todas nuestras oraciones Abnegación y actos de caridad Nos lleven más cerca de ti Y a profundizar nuestra compasión Por nuestros hermanos y hermanas Que sufren Revive en nosotros Un vivo sentimiento De los dones divinos de la fe La esperanza y la caridad Para que Cualesquiera que sean Las circunstancias de nuestra vida Podamos confiar En tu cuidado Por Jesucristo nuestro Señor Amén Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Amados hermanos Durante este tiempo de cuaresma Tiempo especial de purificación Del perdón De la reconciliación Tenemos Que actuar Para el bien de nuestra vida Y la iglesia Amados hermanos Nos propone Medios concretos Para ayudarnos a vivir Una buena cuaresma Entregarnos con totalidad En este tiempo de cuaresma Ante todo es la oración La vida de oración Condición indispensable Para el encuentro con Dios En la oración Amados hermanos Nosotros Llegamos con un contrito Y humillado Entramos en un diálogo Íntimo con el Señor Y dejemos Permitamos que la gracia divina Penetre Nuestros corazones Y que bajo la intercesión De nuestra Santísima Madre Se abra La oración del Espíritu Cooperando en ella Su respuesta libre Y generosa Cada uno de nosotros Amados hermanos Debemos Intensificar La escucha Y la meditación Atenta A la palabra del Señor La asistencia Frecuente Al sacramento De la reconciliación Al sacramento De la confesión Buscar al sacerdote Reconciliarnos Con Dios Poder estar en gracia Y también Buscar el sacramento De la Eucaristía Y lo mismo La práctica del ayuno Según las posibilidades De cada uno De nosotros La mortificación Y la renuncia De las circunstancias Ordinarias De nuestra vida También Constituyen Un medio concreto Para vivir El espíritu De la cuaresma Para vivir Una verdadera cuaresma No se trata Tanto de Crear Ocasiones Extraordinarias Sino más bien De saber Ofrecer Aquellas circunstancias Cotidianas Que nos son Molestas Aquellas circunstancias Que no nos permiten Seguir a Cristo Que no nos permiten Levantar nuestra mirada A Cristo Jesús Porque cada día Ofendemos Ultrajamos Maldecimos Humillamos Nos burlamos De los demás O hacemos Daño a alguien Esas cosas Nos molestan Y debemos Amados hermanos Aceptar con humildad Todo aquello Todo aquel daño Que he venido haciendo Y poder entrar En esa reconciliación Con Dios Y tener gozo Y alegría En los distintos Tiempos Que se nos presentan A diario De la misma manera El saber Renunciar A ciertas cosas Legítimas Nos ayudan También a vivir El desapego De desprendimiento Que tanto Estoy obrando Para poder vivir Al máximo Esta cuaresma De entre las Distintas prácticas Prácticas cuaresmales Que nos propone La iglesia O que me estoy Proponiendo yo Para poder tener Una vivencia De la caridad Que lugar ocupa En mi vida Que estoy haciendo Para poder vivir Una cuaresma San León Magno Dice que Los días de cuaresma Nos invitan De manera Apremiante Al ejercicio De la caridad Si deseamos Llegar a la Pascua Santificados En nuestro ser Debemos Poner Un interés Especialísimo En la adquisición De esta virtud Que contiene En sí A las demás Y cubre Multitud De pecados Esta vivencia De caridad Amados hermanos De dar De ayudar Debemos Vivirla De manera Especial Con aquel A quienes Tenemos más cerca En el ambiente Concreto En el que Nos movemos En nuestras Comunidades En nuestras Parroquias Con nuestros Vecinos En nuestros Mismos Hogares Vamos Construyendo En nuestro Hermano En nuestro Prójimo En el otro El bien Más precioso Y efectivo Que es El de la Coherencia Con la Propia Vocación Cristiana Tercer Misterio Glorioso Del Santo Rosario La venida Del Espíritu Santo Sobre el Colegio Apostólico Y nuestra Santísima Madre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Contada En la Tierra Como En el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden Y No Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios te Salve María Llena aire De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Por todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora En Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena aire De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Proya Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora En Nuestra Muerte Amén Dios Te Matrimonio Santa María Madre De Dios Proya Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora Nuestra Muerte Amén Por El Alma De Quien En Vida Fue Nuestro Hermano Pablito Hernández Dios Te Salve María Llena Ares De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Madre De Dios Ruega Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora En La Hora De Hora De Dios Te Salve María Llena Ares De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Ares De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es Dios Te Salve María Llena Ares De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Ares De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Madre Por Todos Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora En Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Gloria Al Hijo Y Gloria El Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén María Madre De De Misericordia En La Vida Y La Muerte Amparan Gran Señora No Te Olvides De Nosotros En Aquella Última Hora Virgen Santísima Hora Nuestra Oh Jesús Mío Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo Todas Las Almas Especialmente A Las Más Necesitadas De Tu Santa Y Divina Misericordia Así Ser Ave María Purísima Sin Pecado Concebida Operante Y Luminosa Que Nos Permita Iluminar Todos Los Acontecimientos De Nuestra Vida E Iluminar También Los Acontecimientos Y Vida De Nuestros Hermanos Padre De Bondad Que Con Tu Luz Nos Ayudes A Ser Fiel Y Perseverantes En Nuestros Propósitos De Acompañarte En La Cruz Con Amor Y Generosidad Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amados Hermanos En Cristo Jesús Hacemos Un Centenar De Cosas De Cómo Poder Vivir La Cuaresma Y Lo Más Importante Para Poder Vivir Una Cuaresma Real Una Cuaresma Llena De Entrega Es Arrepintiéndonos De Nuestros Pecados Buscar El Sacramento De La Reconciliación También Buscar Aquella Persona A Quien Hemos 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 Ofendido Pidiéndole Perdón O Disculpas Pensar En Que He Ofendido A Dios Nuestro Señor Si Si Duele Haberlo Ofendido Si Realmente Estoy Arrepentido Si Realmente Estoy Cada Uno De Nosotros Armados Hermanos Debemos De Tomar Conciencia Si Realmente Nos Vamos A Arrepentir Un Corazón Contrito Y Humillado Buscando La Reconciliación Del Sacramento De La Confesión Decir Todos Nuestros Pecados Más Ocultos Y Este Tiempo Es Un Muy Buen Momento Del Año Para Llevar A Cabo Una Confesión Sincera Una Confesión Real Ir Preparando Nuestro Corazón Nuestra Mente Todo Nuestro Ser De Todo Aquello Que Hemos Venido Trayendo De Nuestro Interior Que Nos Deja Vivir Una Sincera Conversión Es De Revisarnos Interiormente Y Poder Escudriñar En Nuestro Interior Y Aceptar Los Mandamientos De Dios Y De Nuestra Santa Madre Iglesia Que Nos Invita A Cada Uno De Nosotros Hacernos Una Buena Confesión A A Través De La Palabra Del Señor A Través De La Escucha Del Evangelio También Nos Ayudan A Estructurar Nuestra Vida Poder Tener Ese Arrepentimiento Este Este es El Tiempo Amados Hermanos El Tiempo Para Llevar A Cabo Una Sincera Conversión Y Es De Luchar Para Cambiar Es De Esforzarnos Analizar Nuestra Conducta Para Conocer En Que Estamos Fallando Y Que He Venido Fallando Hagamos Un Propósito Para Cumplir Día A Día Y Revisar Todas Nuestras Noches Si Lo Hemos Logrado En Que Falle Ese Día Para El Siguiente Día No Volver Lo Hacer Recordemos Amados Hermanos Recordemos Que Es Muy Difícil Cumplir Todo Pero Hay Que Subir Las Escaleras Paso 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 Hemos Dado El Primer Paso Para Subir Ese Escalón Es Un Escalón Que Hemos Tomado A Conciencia A Bien A Cada Uno De Nosotros De Poder Subir Las un plan dominante para poder luchar contra ello contra todo aquello que no nos permite crecer en busca de ese arrepentimiento y ese plan ese propósito que vamos a llevar debe de ser realista no sólo para el tiempo de cuaresma sino para toda la vida para ser realista en llevarlo a la práctica hacerlo concreto y poderlo cumplir cuarto misterio glorioso del santo rosario la asunción de maría santísima padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora Virgen Santísima, Abogada nuestra Jesús mío, perdónanos nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Ave María Purísima, sin pecado concebida Ave María Purísima, sin pecado concebida Amado Jesús, lleno de bondad y de misericordia Permítenos en esta cuaresma En este tiempo de reconciliación Que tú nos has concedido Concédenos la gracia de profundizar En el misterio de iniquidad Y del amor redentor de Cristo Que nos hace comprender espiritualmente Que donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Te pedimos Que tengas piedad y misericordia de nosotros Que perdones nuestras faltas Somos pecadores Señor Jesús Ayúdanos a levantar nuestra mirada Y poderla elevar a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Muchas veces Nos pega pereza Amados hermanos Hacer un pequeño sacrificio La palabra sacrificio Viene del latín Sacrum facere Que significa Hacer sagrado Hacer un sacrificio Amados hermanos Es hacer una cosa sagrada Pero es de tomar en cuenta Cada uno de nosotros Que si estamos dispuestos A hacer ese pequeño sacrificio Es decir Ofrecerle a Dios Por amor Hacer ese sacrificio Es ofrecerle a Dios Porque Lo amo Muchas cosas Hay gestos Hay cosas que nos Que nos cuestan trabajo Hacer Hay un ejemplo Ser amable Ser amable Comprensivo Quedarnos callados Cuando nos ofenden Nos cuesta trabajo Amados hermanos Simpatizar Con aquellos hermanos Que muchas veces Que muchas veces Hemos ofendido O nos han ofendido Ayudar a otro En su trabajo En su momento De aflicción De angustia A cada uno De nosotros Se nos ha dado Algo muy importante Y muchas veces Nos cuesta trabajo Hacerlo En nuestra vida Y en todos los días Y el trabajo De hacer un pequeño Sacrificio Por cuenta propia Hacia los demás Si eso en verdad Lo ofrecemos Con amor Amados hermanos Que sea agradable Al Señor Pero si tú Lo haces Ese sacrificio Para que te vean No es agradable Para el Señor Hazlo con amor Si estamos haciendo Ese sacrificio Solo lo sabes Tú Y Dios Porque te lo Te lo has propuesto Como ofrenda De sacrificio Al Señor Que el Señor Te bendiga Hoy, mañana Y siempre Que en este tiempo De cuaresma Puedas encontrar A Cristo Jesús En el prójimo En tu hermano En tu vecino Que a cada uno De nosotros Jesús nos habla Y nos dice Eres a mí A quien persigues Eres de mí Quien estás hablando Eres a mí A quien están Difamando Eres a mí A quien están Levantando calumnias Eres a mí A quien golpeas Que Jesús Nos conceda Esa gracia De poder Tener Un sincero Arrepentimiento De nuestras faltas De nuestros pecados Quinto misterio Contemplamos La coronación De María Santísima Como Reina Y Madre De todo lo que ha Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, no te olvides de nosotros, en aquella última hora, Viernes Santísima, Abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego o del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea, Ave María Purísima, sin pecado concebido Ave María Purísima, sin pecado concebido Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Santa María del Monte Carmelo, sé nuestro amparo y nuestro consuelo Que el alma de nuestro hermano, quien en vida fue Pablito Hernández, descanse en paz Así sea, concédele Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna Que su alma descanse en paz Así sea Amados hermanos en Cristo Jesús Tiempo de cuaresma Muchas veces lo hemos iniciado sin entusiasmo Hemos iniciado una cuaresma lleno de amargura, de odio, de rencor Que nos hacen daño en nuestro interior O vamos a misas Asistimos a misas Pero con aquella indiferencia hacia nuestro prójimo Hacia nuestro hermano, nuestros vecinos O aquella indiferencia hacia nuestra familia Y muchos decimos Me confieso nada más con Dios Y Él es el que me perdona Muchas veces como católicos Tenemos ese pensamiento Tan lleno de oscuridad Tan vacío Que buscamos confesarnos nada más con Dios Pero sin buscar el sacramento de la confesión Y no nos comprometemos A tener esa reconciliación Tenemos fe Pero Nos falta esa obra Para poder sanar todo Lo que en mi interior Le está haciendo daño a mi salud espiritual Muchas veces sentimos No siento la necesidad De buscar la reconciliación del sacramento de la confesión Basta y sobra De confesar mi pecado Nada más a Dios en la oración Amados hermanos Muchas veces el orgullo La vanidad No nos permite Tener esa reconciliación con Dios A través del sacramento de la confesión Buscar al sacerdote Buscar a nuestro guía espiritual Y decirle Deseo confesar mis pecados Amados hermanos Muchas veces en la vida Hacemos algo Y diferente Pero luego Nos reprochamos A nosotros mismos Y decimos Es mejor no complicarse Nada más solo voy a mesa Y ahí nada más Así quedo El Señor sabe como soy Busquemos el sacramento de la reconciliación En este tiempo de cuaresma Hablemos con amor Contemos nuestro pecado Busquemos con fe la reconciliación Con Dios Busquemos el amor de Dios En el sacramento de la reconciliación En el sacramento de la confesión Busquemos el perdón Busquemos aquella persona A quienes hemos ofendido O a quienes hemos dañado física emocionalmente Que también A través de ese acto Escucharemos a Dios A quien tanto amamos Amado Jesús Acompáñanos En este tiempo de cuaresma A cargar nuestra cruz Y a negarnos A nosotros mismos A despojarnos De todo aquello Que no nos permite seguir Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ofrecemos Amados hermanos Un Padre nuestro Y tres Aves Marías Por las intenciones Presentadas al inicio del Rosario Y por aquellas Que se han venido dando Durante el Rosario Aprovechemos Amados hermanos En este tiempo de cuaresma En estos días Para orar Para tomar a bien De platicar con Dios Para decirle Todo lo que sentimos Y que nos dé Esa valentía De tener esa reconciliación con Él De poder estar en paz con Él Y con nuestros hermanos Que nos puedan ayudar También amados hermanos Un libro de meditación Un libro de oración En leer la Biblia En leer la vida de un santo Para este tiempo de cuaresma Tomemos a bien a buscar un libro La vida de un santo Leer la Biblia Un libro de oraciones Que nos ayude Amados hermanos A tener una relación Con Cristo Jesús En este tiempo de cuaresma A tener una relación Con nuestros hermanos En nuestras comunidades En nuestra parroquia En nuestro grupo de oración En nuestras familias En nuestros trabajos En nuestro interior Tener una buena relación En este tiempo de cuaresma Tiempo de cuaresma Tiempo de arrepentimiento Tiempo de arrepentimiento Tiempo de renovación De cada uno de nosotros Pero sobre todo Tiempo de gracia Dios nos pide A cada uno de nosotros A despojarnos De todo aquello Que no nos permite Seguirnos Jesús nos ama Y nosotros Debemos de amarlo A él En entregar Todo aquello Que no nos permite Levantar Nuestros ojos Nuestra mirada A él Jesús no es indiferente Nuestro padre celestial No es indiferente Con nosotros Está interesado Por cada uno De nosotros Nos conoce Como somos En nuestro interior Y está queriendo Cuidar De nosotros Y nos dice Que le busquemos Que dejemos Todo aquello Que no nos permite Seguirlo Y le busquemos A él A cada uno De nosotros Le interesa Su amor Es incondicional Su amor Le impide Ser indiferente A los que Nos sucede Jesús está ahí Cuando estamos bien Y cuando estamos mal Cuando nos sentimos A gusto Cuando nos sentimos Tristes Desolados Desconsolados Jesús está ahí E incluso Cuando nos olvidamos De él Muchas veces Nosotros Nos alejamos De él Por nuestros Pecados Pero Dios Está ahí Queriendonos Ayudar Jesús No nos Abandona Jesús Está ahí Mucho más Cerca De lo que Nosotros Nos podríamos Imaginar Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre De gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparano Gran Señora No te olvides De nosotros En aquella última hora Viene Santísima Abogada nuestra Pues Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu santa y divina De tu santa y divina misericordia Así sea Ave María purísima Sin pecado concebida Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Amamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Madre Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oh Jesús Pastor eterno De las almas Dígnate mirar Con ojos de misericordia A esta porción De tu grecia amada Señor Gemimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Por la Inmaculada Siempre Virgen María Tu dulce Y Santa Madre Oh Jesús Danos sacerdotes Segundo corazón Así sea Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla De la vida Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza del demonio Reprimele Dios Pedimos Tu misericordia Y envía Al mismísimo infierno A todo El mal A todo el ser infernal Que anda disperso En este mundo Buscando la perdición De las almas Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Padre de bondad Y de misericordia Ofrece a los que llevan a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate en mirar Señor Jesús Los deseos Y las acciones De tus hijos Estamos Padre celestial En este tiempo De cuaresma Ayúdanos a preparar Nuestro camino Para hacer de este Un tiempo Bueno Y productivo Que nos lleve A descubrir Lo profundo De tu amor Y que al final Descubramos En él La imagen De Jesús Crucificado Que eres un Dios Vivo Y verdadero Ayúdanos Padre celestial A cargar A cargar la cruz De cada día Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente Lo seas Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrecemos En este día Alma, vida Y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Ni de noche Ni de día Por tu limpia Pura Inmaculada Concepción Santa María De Guadalupe Ruega por nosotros Inmaculada Concepción De María Ruega por nosotros Santa María Del Monte Carmelo Sea nuestro amparo Y nuestro consuelo Que el alma De nuestro hermano Quien en vida fue Pablito Hernández Descanse en paz Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No partes Ven conmigo A todas partes Y solo nunca Nos dejes Ya que nos quieres Tanto como una Verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Jesucristo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Para salvarnos Amados hermanos En Cristo Jesús Gracias por acompañarnos A vivir juntos El Santísimo Rosario Invitarles a compartir Nuestra página De evangelización Y recuerden siempre Arriba las manos Alcen las manos Junten las manos Y estar En oración En ayuno En penitencia En este tiempo De cuaresma Un abrazo De paz y bien A cada uno De ustedes Si se quieren Volver a vivir El Santo Rosario Buscarnos En nuestro canal De Youtube Compartir nuestro canal Dejar Sus comentarios Suscribirse Suscribirse A nuestro canal Dejar Ese pulgar Arriba Que todo sea Para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video